Muy buenas soy Chonnet y estamos en otro juego de Retrogames en esta tercera temporada y os traigo un juego muy querido por mí cuando era pequeñito se llamaba Boopsy y no sé por qué pero me encantaba a coger chapas y por el mundo la verdad colorido que me llenaba de alegría en aquellos tipos cuando yo era pequeño este era de coger chapas no, este no era de coger chapas, el de coger chapas era otro vamos salta, salta como si no hubiese un mañana esto que es, me han matado ya, hombre, como se le ocurre, como se le ocurre matarme así de esa manera o sea, este juego solo tiene saltos madre mía en las puertas me puedo meter vamos, sube no puedo subir otra vez me han matado un muñequito de estos señores y señoras difícil por donde quieras difícil por donde quieras vamos a saltar otro poquito que se ve que esto era el truco yuhuuu tienen mas miedo ellos que yo si tienes tanto miedo huye, que no quiero matarte no te creas que se controlaba muy bien tenía ya otra sensación de este juego esto ves no me han matado de milagro ah mira, lo de las chapas era esto eh, que pasa que me han matado no lo entiendo si, pero ahí había como un truco no? o que? me estan contando si señor colorines, colorines, agua, colorines y se muy bien de que va esto y se muy bien de que va esto madre mía, vaya velocidad es que este juego uff no te creas que se controla muy bien no quiero que me mates ups el gato saltarín con una exclamación en la camiseta no quiero que me mates no se porque si tienen tanto miedo y se asustan de mi porque no se van vamos a meterlo en esta cueva no me digas eso venga perfecto esto es como de boca a boca y tiro porque me toca perfecto vamos a saltar vamos a saltar y otra vez el agua ole 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 eeeh quería cogerme la camiseta no se si podemos ponernos la camiseta en agua me he aplastado pero no me he muerto si, si me he muerto si te caes de muy alto mueres hombre salimos aquí donde vamos madre mía no he muerto de milagro con estos saltos otra exclamación por lo menos aquí nos quedamos guardados aaaah vaya pedazo de salto que he dado bubsi si señor para eso es un lince he muerto porque he muerto no hay que ir muy loco porque te caes de un poco alto y mueres entonces que no salte tanto el gato no es mi culpa que salte tanto el gato no no un pipiolo que dices esta aqui el agua no lo entiendo no lo entiendo he sobrevivido a duras penas se me va siempre el gato uuuh no quiero ni verte una una dos y saltamos encima de la cabeza de este señor que bueno no será un señor será un una cosa rara que me tira una trompetilla donde estoy ah por aqui es por donde he muerto verdad y aqui el agua que me dicen que es muy mal para alla para aca me quiero coger esto porque muero ah no muero no he muerto no he muerto no quiero ir muy rápido porque este gato va rápido no lo siguiente el cochecito cochecito no me pilles he muerto joder aqui te matan por cualquier cosa no puede ser esto hay que aprenderse todos los trucos de los juegos eh bueno y aparezco en Wembley vamos a ir por aqui abajo he muerto he muerto otra vez de nuevo vamos a ir por abajo a ver si podemos sin morir no nos vamos a meter por esos tubos que no me gustan ni un pelo ni por aqui ni por aqui vamos a cojernos este por arriba son muchos trucos pero eso tambien me mata pero si eso me creía que era comida para mi madre mia te mata todo esto es increible menos mal que había cogido un poquito eh 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 tranquilo 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 vamos a coger esto ah mira que puedo planear y ahora me lo dices puedo como mini planear no? algo de eso y ahora me entero si se dice antes a ver donde estamos que pasa no puedo subir vale vale estamos aqui vamos a ir para adelante si señor cogemos esto para poder menos mal menos mal aqui hemos dicho que no esto que es vamos a ir para hacer y planeamos que hemos aprendido el planeo ahí va ahí va que me ocurre mucho la tensión la bolita madre mia que dificultad para ser la primera pantalla y todos los trucos que habra y mas eh Madre mía Capítulo 2, dice Parece que hemos jugado 7 días Vamos a meter aquí los tubos Ahí vamos por aquí Muerte, muerte a los bichitos Muerte a los bichitos que no me gustan nada Vamos a meter otra vez el agua este Vale, tenemos ahí un salve point No, no, no No he podido planear, no sé por qué Debería de haber podido planear, ¿no? Eh, planea, no, no Uy, 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 uy He planeado, he planeado ¿Cuál era el de planear? No me acuerdo ahora Este Venga, vamos a intentarlo No, no me digas que vuelvo hasta aquí atrás Madre mía, madre mía No quiero ¿Y ahora qué? Si esto es lava, chicos ¿Lo queréis que muera? Pues ya ha muerto Y ahora sí Vamos a cogernos esto Por lo menos para guardar partida Muy bien Hombre, ya por lo menos saltan No, madre mía Me he pinchado el culito Me he pinchado el culito Vamos rápido Uuuh 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 Uuh 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 Que de hacerlo rápido, ¿eh? Vamos a ir por arriba A ver por arriba Que se cuentan Uuh ¿Qué es eso? Un piano ¿Qué hace un piano por ahí? Vamos a saltar por aquí Para poder matar a este ¿Y esto qué? ¿Cómo lo...? No lo puedo romper A lo mejor si voy muy rápido A ver No me digas que me han matado No me han matado Pero pues casi, ¿eh? Le ha faltado El pelo de un calvo Para matarme Uuuh 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 Vamos a tope Uuuh Y nos hemos pasado A la segunda pantalla Bueno, chicos Espero que os haya gustado Este juego de locura Que no paran de matarnos Nos hemos quedado Con una vida En la segunda pantalla ya Así que nada Nos vemos en el próximo Juego de Retro Game Un saludo Y hasta luego Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo